En Tabasco se podría regresar a clases presenciales en el mes de febrero del 2021, siempre y cuando se tenga semáforo verde en la entidad, informó el gobernador Ana Augusto López Hernández. Indicó que solicitará a la Secretaría de Educación que investigue en la escuela donde presuntamente se estaba dando clases presenciales a alumnos que portaban cubrebocas. Vuelvo a hacer un exhorto a todos para que nos mantengamos unidos, que esto debe de ser un esfuerzo colectivo, no un esfuerzo individual y que es por el bien de nuestros ciudadanos, de nuestros niños, de nuestros adultos mayores, el que nos mantengamos, que mantengamos las medidas de prevención.